O sea, a Xavi, el sultán del sexo. Le llaman el sultán del sexo, ¿no? Pero se me hace raro que se lo llame él mismo a él mismo. Si te cuento que cuando tú llamas al Xavi por teléfono y te salta el buzón de voz, dice Hola, soy Xavi, el sultán del sexo. Una polla. Te lo juro por Dios. Lo puso un día cuando iba borracho y no lo ha cambiado. Escúchame, le llama el de una empresa de transporte. Le llama a su madre y lo va a escuchar. Dio mío. De una empresa de transporte. Hola, ha llamado a Xavi, el sultán del sexo. El pavo se queda. ¿Qué cojones tendrá este paquete?